Creo que nadie puede dudar en España que desgraciadamente desde que Podemos entró en la política española se ha producido un nivel de radicalización, un nivel de descalificación y un nivel de agresividad que nos conduce a que vivamos momentos políticos como los que estamos viviendo precisamente ahora y que yo creo que los ciudadanos no acaban de entender.